Moda, arte, cultura y cine. Con gusto, el VOGF. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Olmos. Esto es Con Gusto, el VOGF. Hoy tengo el placer, de hecho el corazón me está latiendo más fuerte que nunca, de estar con Margarita Ortega. El día de hoy estaremos adentrándonos en la trayectoria y en el perfil increíble y supremamente inspirador que tiene esta mujer que tengo a mi lado. Además de ser absolutamente bellísima, creo que la pantalla no le hace suficiente justicia porque es absolutamente hermosa. El día de hoy vamos a estar hablando de su trayectoria como una líder también en todo el mundo de la industria cultural y de la moda también porque además ella es supremamente multifacética. Creo que todas las mujeres lo somos, pero ella es actriz, referente en la moda, modelo, quién puede olvidar esas portadas en cromos del 94. Es además presentadora, periodista, escritora, experta en literatura. Bueno, creo que aquí me podría quedar todo el día diciendo todo su perfil, así que sin más preámbulo le damos la bienvenida a Margarita Ortega. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay no, a ti Andrea, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Además por esa introducción, lo que digo, wow, muchas gracias. Sí, de verdad que es así. Aquí día a día nosotros, como nos ves aquí haciendo todos los aportes que podemos hacer en la escena cultural y en la industria de la moda en Bogotá, vemos y nos inspiramos de perfiles como el tuyo, de verdad que eres una persona. Yo te veo, te sigo en redes sociales, en el noticiero, en todo lo que haces también como actriz y es una de verdad que todo lo que haces en tu carrera es supremamente inspirador. Además ahorita estábamos hablando que eres mamá, eres de todo, eres espectacular. Cuéntame un poquito qué se te viene a la cabeza cuando hablo de Mango, de Cali, de la Mar, de Piero. Bueno, no, Cali es un recuerdo continuo en mi cabeza. Cali son las calles de mi ciudad, es caminar mucho tiempo, ¿no? Yo de adolescente caminaba mucho, 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 mucho por todo Cali. Creo que era una de las cosas que más hacía. Cali huele delicioso, en Cali hay mangos biches, mangos maduros, hay bellos chontaduros. Y bueno, tú mencionas por ejemplo a Piero y cuando yo era pequeña me ponían a Piero, estando muy chiquita. Me acuerdo que luego de bañarme en la casa en la que crecí con mis abuelos, me sentaban en el balcón a recibir el sol, el sol que los niños deben tomar por las mañanas y me ponían a Piero y lo oía junto a mi bisabuelo en esa época y me daban mango. Pero Cali es muchas cosas, en especial creo que ya hacia mi adolescencia es caminar, caminar por la ciudad en ese momento en el que uno podía apropiarse de los espacios públicos. Tal vez, no sé si de manera, bueno un poco naif también en la adolescencia, pero en otros tiempos sin pensar en que todo tiempo pasado fue mejor, en otros tiempos donde las ciudades al ser también más pequeñas y tener un espacio imaginario un poco más rural en esta Colombia, pues uno tenía esa posibilidad de apropiarse como no sucede ahora, lamentablemente en casi todo el país. Así es, yo soy de Valledupar y te entiendo perfecto. Voy a menudo con mis hijas, que una de ellas también nació allá y me encanta recoger mis pasos con ella. A pesar del calorazo que hace allá, uno caminaba mucho, era su medio de transporte porque todas las distancias eran caminables, pero a veces se alargaba un montón, ¿no? Y lo que dices del olor me parece espectacular, porque estas ciudades donde uno creció sí tienen olor. ¿Y creciste con tus abuelos? Crecí con mis abuelos maternos y con mi mamá. Mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita y bueno, sí, crecí con ellos y tengo como ese espacio, digamos, de la niñez enmarcado en la casa de mis abuelos, siendo todos adultos y yo la única niña. Yo soy hija única por parte de mi mamá, no por parte de mi papá, pero entonces yo crecí con mi abuela, mi bisabuela, mi bisabuelo, se murió cuando yo tenía seis años, mi abuelo, bueno, mi abuela, eran todas personas grandes y tenían además toda esta semblanza y esta memoria del Cali Viejo. Entonces era muy bonito porque siempre les escuchaba las historias, ¿no? de cómo había sido la ciudad, de lo que había pasado, de los personajes que existían hasta ese momento, que creo que ya no aparecen sino tal vez en los desfiles de la feria, ¿no? Y todo esto, pero el Cali Viejo que todavía era cercano, bueno, porque yo ya estoy grande ya, entonces digamos que es una generación, una baby boomer, entonces... Baby boomer. Baby boomer, sí, yo soy de la generación de los baby boomers. Entonces, claro, había una cercanía con todo esto que pasaba en esa época de los 60, 70, yo soy de los 70 y todavía había una nostalgia de cómo se construyeron estas ciudades y cómo fueron recreándose a través de la cultura, ¿no? De los espacios donde la gente era particular y donde los particulares tomaban un lugar especial y, bueno, digamos que con la feria estos personajes se hacían muy populares. Entonces, esas historias me hablan de Cali todavía en la cabeza. ¡Qué belleza! Me puedo imaginar, no soy muy cercana a Cali, he ido muy, muy pocas veces, pero me encanta escuchar porque puedo imaginar realmente todo lo que vivían y lo que vivías en ese momento y me parece bellísimo. Sé de lo que hablas porque me siento lo mismo cuando vuelvo a Valladupar, pero yo me muero por saber, Márgara, ¿te puedo decir Márgara? Sí, total, todo el mundo dice Márgara. Ah, bueno. Es más, solo mi mamá me dice Margarita María y es cuando me va a regañar. ¡Qué susto! Entonces, Márgara. ¡Qué susto! Imagínate, yo soy Andrea Lucía y hoy, a mis 36 años, estoy dándome las paces ahí con el Lucía porque nunca, siempre lo escondí. No es feo, pero siento que no pega. No, Andrea Lucía. Y mi mamá es la única que me dice Andrea Lucía todavía. Y uno sabe por qué. Y hoy a mis 36 años todavía me dice Andrea Lucía y tengo permiso hasta las 9 de la noche para llegar a la casa. Quiero que me cuentes, tengo mucha curiosidad, de dónde surge esta vena artística tan grande, porque normalmente sí los artistas son bastante integrales, bailan, cantan, pero es que tú eres súper integral. ¡Oh, por Dios! Súper integral, es decir, tener tantos libros, tener tanto conocimiento además y abordar tantos temas interesantísimos, tener impacto en diferentes tópicos, ¿de dónde surge toda esa inspiración, pero principalmente la artística de dónde nació? Pues, a ver, yo puedo decir que mis abuelos tenían como este amor por la cultura popular que en esa época además era muy distinta a la de ahora y volviendo a esas memorias de las que hablábamos hace unos instantes existía como esa connotación de la belleza de ir al teatro. Entonces, yo recuerdo las historias que iban al municipal en Cali a ver la ópera, y todo esto. Mi abuela además tocaba el piano y cantaba, todo el día cantaba, todo el día cantaba. ¿Pero era cantante? No, pero ella cantaba todo el día en la casa. ¿Y cantaba hermoso? Sí, cantaba hermoso. Pero digamos que de ahí para allá, más allá de llevarme a clases de pintura de pequeña, y ahí sí tengo que decir que no pinto ni bolitas, ni palitos, ni no tengo ni idea, o sea, no tengo ninguna cualidad por ese lado. Te falta, de pronto aquí empiezas. Y bueno, luego yo tengo una relación que se bifurca cuando mis padres se separan con mi papá y lo vuelvo a encontrar ya en la adultez, y pues mi papá pinta, pero también no tengo por ahí tampoco ninguna cualidad, toda la actitud, pero ninguna aptitud. O sea, pero yo supongo que más allá el deseo de conocer, que creo que es lo único que me mueve realmente, ahora, independientemente de esto lo digo, más allá de ser mamá o de ser todo aquello, el deseo de conocer, de buscar, de preguntarme, la curiosidad ha sido lo que en la vida me ha llevado como a afrontar diferentes caminos o ir por un camino que tiene diferentes brechas y abrir esas puertas para ver qué hay al otro lado. Y creo que ahí está, ¿no? No sé cómo lo hago, bien, mal, regular, bonito, feo, lo que sea, pero ha sido la constante y ha sido además el lugar en el que la vida me ha puesto porque esta no era mi primera opción en la vida. Entonces, la vida me llevó a esto y creo que lo que he tratado de hacer es de responder con responsabilidad, de dar una respuesta coherente a esto que me llegó y que de pronto me dijo, ah, me abrió como el encuentro conmigo a través de este laboratorio personal que es el ir encontrando no respuestas, sino más preguntas. Sí, en el camino de encontrarse uno mismo son más preguntas que respuestas, pero se va construyendo algo muy interesante. Ahorita que estamos hablando de recoger los pasos y me contabas sobre tu infancia, toda esta historia con tus abuelos y bisabuelos, me parece maravillosa, pero pasando hacia Bogotá, llegas a Bogotá en los 90 más o menos, ¿cómo fue esa Bogotá de los 90? ¿Qué recuerdas? Quiero saber, ¿ese frío hasta dónde llegabas y hasta los huesos? ¿O si era cálido más bien para ti? ¿Si encontraste muchas oportunidades? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo llegué a Bogotá sin saber qué iba a hacer, lo único que tenía claro era que evidentemente las oportunidades en Cali eran en su momento y en esa época bastante cerradas para todo, porque había una mentalidad que por fortuna se ha ido abriendo a otros espacios, a generar otros espacios y otras posibilidades para las personas jóvenes en su momento, pues cuando salí del colegio no habían esas oportunidades y yo quería explorar el mundo, yo dije, esto no puede ser lo único que hay y bueno, me vine a Bogotá, empecé a estudiar, pero digamos que cuando yo salí de mi casa, un poco mi mamá me dijo, si se va no cuente conmigo, entonces yo me vine con una mano adelante y otra atrás a ver qué hacía con mi vida y tenía un montón de trabajos, así ya trabajaba en una cosa, en la otra, en la de más allá y bueno, y entré a la universidad, conseguí media beca, sí, con mis calificaciones y esta era una Bogotá mucho más dura tal vez que la de ahora, lo que pasa es que ahora, digamos, esto puede ser una idea bastante reduccionista de lo que significa el mundo actual, pero tengo, o sea, bajo mi criterio, el mundo en medio de esta globalización es tan difícil de enmarcar, entonces yo vuelvo y me remito a mis memorias y claro, cualquiera que llegue a Bogotá ahora dice, esta es una ciudad muy difícil, pero en ese momento, en ese momento, era una ciudad muy, muy, muy ruda, ahora es difícil, pero hay una conectividad, hay una manera de encontrarse con los demás, pero esta era una ciudad de verdad ruda y sin embargo, era tremendamente maravillosa porque Bogotá es fascinante y digamos, el otro lado de Bogotá es que se ha ido perdiendo un poco eso, yo adoro Bogotá, creo que llevo más años viviendo en Bogotá que los que he vivido en Cali y lo lindo de Bogotá en ese momento es que cuando uno descubría la ciudad tenía espacios para todo que todavía hay pero se han simplificado y vuelvo al tema de la globalización un poco a que somos parte de un todo donde la perspectiva se pierde en la generalidad y la particularidad es algo que se debe como buscar, casi que hurgando para poder descubrirlo, en esa época ocurría todo lo contrario y es que la particularidad era lo más interesante de Bogotá entonces cuando tú salías por ejemplo en la noche en esa época yo llegué aquí con 18 años iba a cumplir 19 muy chiquita chiquita y entonces mira, más chiquita y entonces salir por ejemplo en la noche era ver personas que tenían cada una un estilo pero no porque pertenecieran a una tribu cuando esa era la época de las tribus además de las ciudades sino porque en esa manera de describirse hacia los demás y hacia la noche contaban realmente quiénes eran y cuáles eran sus búsquedas entonces había como una especie de salida a la noche casi que teatral uno se preparaba y no era estar a la moda entre comillas lo que eso podría significar dentro del mercado sino ser yo y contarme como yo soy era una movida bellísima la que había en la ciudad qué rico que lo dices de verdad qué rico que lo dices yo creo que mis mis andanzas por decir de alguna manera más que todo fueron en la universidad que eso es una etapa entre el 2007 más o menos y el 2010 2011 no es mucho tiempo atrás no sé más o menos de qué época estás hablando tú pero yo lo podía ver y lo pude vivir aún en esa etapa que quizás es posterior a la que tú estás hablando pero muchas veces no muy a menudo hablo de eso es decir yo de verdad me preparaba un personaje para salir en la noche esto era tenía varios amigos todos muy 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 individuales cada uno con una historia encima uno de mis mejores amigos era punk era punk el otro era rapero yo era como una especie de ladylike punk e incluso a veces utilizaba pelucas y la gente se pregunta pero ¿dónde iba usted? no muy lejos no, no, no aquí nomás existían unos 3, 4, 5 lugares muy específicos donde uno podía ser uno y no había que ser parte de ese todo masificado y esto era bellísimo ahora con esto no quiero ser peyorativa con el tema de la masificación pero eso será para otra historia digamos como a la que uno entra en profundidad y sin embargo la particularidad es hermosísima y descubrir que la gente puede sacar todo ese instinto creativo para narrarse ¿no? para descubrir esa narrativa interior y de esa manera encontrarse con los otros ¿no? y crear nuevos diálogos y nuevos códigos también de comunicación es algo que no se ve ahora tan a menudo y que sí se extraña se extraña muchísimo incluso hoy en día se confunde un poco como quiere llamar la atención no quiere ser parte de esa generalidad y esa masificación entonces quiere llamar la atención y realmente no en mi caso y lo hablo desde mi voz quiero expresarme como con lo que llevo como me como me maquillo como me peino y creo que eso es algo importantísimo y además delicioso es explorar cada día si uno está incluso aburrido mire uno ver que se viste y que bacano poder ser creativo a la hora y generar un poquito de dopamina nada más vistiéndose sí sí total total yo voy a decir esto aunque me puedan caer todas las hordas del odio que existen hoy en esa superioridad moral que uno logra comprender pero incluso cuando las personas tienen una una particularidad una individualidad específica hacen parte de un movimiento que ya apareció en alguna red social o sea hacen parte de un video que se volvió tendencia y de ahí sacaron la manera de maquillarse ahora hay personas que tienen como todavía el arrojo de ser más auténticas y uno dice ay que es esto tan bonito pero pero en términos generales y no es la regla siempre hay decepciones por suerte es así es así y creo que eso ese es el picante que le hace falta un poco a esta sociedad llena de asepsia donde hay que ser absolutamente políticamente correcto pero uno no sabe cuál es lo políticamente correcto porque ya todos los días se cambia todos los días hay algo que es políticamente correcto y uno ya no se puede ya uno no sabe ni qué hacer ni cómo vestirse no entonces ese tener que ser parte de la manada está muy bien porque somos animales de manada pero tenemos también la fabulosa o el fabuloso regalo de a través de la razón ser como un poco los creadores de ese personaje entre comillas con el que queremos contarnos y si somos nuestra propia historia pues por qué no crearla para ser parte de la sociedad entonces creo que ahí ese miedo o esa necesidad de ser todos parte del grupo para no estar excluidos o para que no se nos mire mal o para que no se nos deje a un lado pues nos está carcomiendo eso que tú hablabas ahora o que tú decías y es la creatividad y la creatividad es algo que no se puede perder porque es que la creatividad solo surge de ahí de la curiosidad cuando te preguntas cuando quieres saber cuando quieres explorar sin irte más allá de los límites en donde no le haces daño a nadie y no te haces daño a ti yo creo que es absolutamente necesario más que válido necesario y hace mucha falta que bacano escucharte y además hablar con tanta pasión de cosas que creo que muchas personas compartimos que yo comparto contigo particularmente y también ahí puedo ver que bacano estos espacios que bueno mi mamá me prohibió que era bacano hablando de particularidad Andrea Lucía por favor esa palabra no me gusta pero bueno ya la dije que bueno estos espacios mami ya te hice caso en donde podemos expresar y también poder poner de moda creer en nosotros mismos creo que también las redes sociales son una herramienta valiosísima a través de ellas estamos también construyéndonos muchas personas que ojalá estemos usando las redes sociales bien tiene amores y odio la cuestión pero creo que también hay una información valiosísima ahí y eso que estoy diciendo me recuerda lo que estás haciendo con literatura es muy muy inspirador lo que lees lo que compartes lo que evoca en ti estos fragmentos y también ver a una persona de alguna manera muy valiente para compartir y para creerse y creer en sí misma y amarse y abrazarse y decir esto que estoy leyendo lo voy a compartir porque es absolutamente increíble y no me importa lo que van a pensar lo que van a opinar o a quien no le guste yo lo voy a compartir porque esto me está construyendo a mí y hace parte de mí cuéntame un poquito de toda esa experiencia que estás haciendo en redes compartiendo tu literatura lo que te gusta pues es que yo a ver yo en principio yo no soy experta en nada lo cual es una tristeza pero pero no se llega a ser experto en muchas cosas o por lo menos en una sola cosa quisiera ser uno en la vida y a veces es imposible y mucho menos en la literatura yo yo creo que a duras penas leo hay gente que lee muchísimo muchísimo y me encantaría poder hacerlo de esa misma manera sin embargo si me gusta mucho leer y siendo hija única de chiquita con tantos adultos alrededor descubrí los libros como la herramienta de viaje más maravillosa me acompañaron y me han acompañado siempre siempre han estado conmigo siempre 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 hay un libro conmigo y resulta que tengo una experiencia que es un relato hermosísimo con mi hija la menor que mis hijos no son chiquitos pero cuando ella estaba muy pequeñita a ambos les leía de pequeños siempre y ella me dijo un día estando ya a punto de dormirse me dijo mami ¿sabes qué? yo creo que alguien nos lee y yo dijo wow por Dios y y ella digamos como que resume un poco toda esa toda esa mirada bellísima de la vida a través de las letras y y a través de esos andares pues nada uno de los géneros que más me gusta es el cuento cuando llegó la pandemia este yo dije bueno ¿qué me interesa compartir con la gente en las redes? hagamos de esto algo pues que que tenga cierto contenido porque lo primero yo tengo una vida tan normal que a mí me parece un poco absurdo ponerme a inventar que hoy comí que hoy me senté que hoy me paré a duras penas me pongo pestañina porque no me sé poner nada más o sea ¿yo qué me voy a poner a inventar? no necesitas que soy si yo no pues o sea es que tengo una vida tan normal que en medio de todo mi vida lo que más quiero de mi vida es que es tranquila es tranquila y por otro lado siempre he como guardado un espacio que solo me pertenezca a mí y a las personas más allegadas considero que ese es mi derecho y el derecho de cada persona no creo que uno tenga que estar contándolo todo sin embargo cada quien está en su derecho el mío es pues guardar este pedazo entonces en pandemia que fue una época también para leer dije eh estaría bonito leerle a la gente cuentos pero como el tiempo es reducido pues voy a hacer microficción leamos microficción y hay muchos cuentos cortos que son maravillosos y empecé a hacerlo eh empecé a leerlos empecé a leerlos y en un momento pasó algo fantástico y es que eh las personas me decían no has publicado el lunes de letras y yo oh por dios alguien le interesa este tema wow esa persona vale la pena fantástico por esa persona había que publicar claro que sí y se empezó a crear una especie de comunidad y quien llega a la cuenta sabe que hay lunes de letras y que los miércoles ahora este año empecé con la palabrería porque hay tantas palabras tan hermosas por ejemplo en estos días alguien dijo estábamos hablando el sábado en un lugar y alguien dijo así como cuando cae la lluvia que huele que uno está en tierra caliente y le dije el petricor wow entonces eso eso se llama así yo sí se llama así y de pronto dije hay tantas maneras de describir lo que nos pasa ¿no? entonces dije pues estas palabras ¿por qué no recordarlas y hacerlas presente? eh porque porque hay cosas que que a veces tienen esa sutileza ¿no? el petricor y es eso el olor de la lluvia cuando cae sobre la tierra entonces que uno ni se imagina ni que tiene nombre ni que otra persona lo percibe o sea se lo guarda uno tanto sí 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 entonces bueno esto pasa los miércoles que está la palabrería y son como secciones fijas y yo dije bueno entonces armemos una parrilla y eso es lo que hay y eso es lo que la gente encuentra en mi cuenta para algunos será un contenido que no les proporciona un poco el interés que quisieran para otros puede ser tremendamente amable lo cual agradezco y para mí es simplemente parte de contarle a la gente lo que realmente yo disfruto porque no podría contar cosas que pues de las que no 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 soy parte y que además que yo no algo que si no quiero es aparentar pues como en redes un mundo que no existe una ficción ahí de una persona que no que no es o sea que necesidad tengo no 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 entonces ahí están los cuentos para quien quiera acercarse a la cuenta en Instagram pero mira que interesante lo que dices que eso es lo explícito que estás compartiendo en tu cuenta pero fíjate lo que te estaba contando antes de que empezáramos la entrevista y es que te contaba que hace poco me corté el pelo pues ahí también estás contando historias porque entré a tu cuenta para ver el referente de mi color de mi corte de será que me arriesgo pero venga le hago zoom si ella es como crespa como yo entonces si funcionaría si puede es que yo no tengo el pelo corto hace no sé creo que 15 años una cosa así lo llevaba corto corto pero no así rotundamente corto entonces ahí estás contando otras historias y creo que para ti no es un secreto que también eres un referente en el mundo de la muda eso si no me lo esperaba hace una cara dice que eso si no me esperaba con sus mangas bombachas divinas realmente realmente lo eres y ahí descubrí ve ahora Margarita está haciendo este tema de literatura que interesante no me hubieran imaginado yo pensé modelo actriz presentadora pero no sabía este contacto tan estrecho con la literatura me pareció espectacular pero fíjate que también estás contando historias con tu imagen y ahí llegué yo a tu cuenta pues obviamente te conozco de toda la vida pero me reconecté y te empecé a seguir nuevamente por el tema de tu imagen entonces cuéntame cómo ha sido esa trayectoria te hablaba de las portadas icónicas que todo el mundo recuerda de cromos hay otra que también es súper icónica que la vimos ahorita antes de empezar pero no la recuerdo en control quizás algo así puede ser cómo ha sido tu paso con la moda cómo te expresas a través de ella y si crees que te estás expresando a través de ella yo creo que sí sí o sea a ver a mí esto de que la moda no incomoda me parece que es una de las frases más aburridas y clichés es el lugar común al que no deberíamos llegar jamás la moda incomoda a ver hay que encontrar un estilo por supuesto que hay cosas de moda que fascinan pero yo no las puedo tomar y simplemente intentar parecer otra persona porque entonces pierdo mi esencia y lo que hace la moda es incomodar mi narrativa genuina y mi manera de sentir y de verme al espejo entonces lo que yo tengo que hacer es apropiarme de ciertos objetos o de ciertos diseños o de ciertos conceptos o de la manera de entender el mundo de un creador de moda y adaptarlo a lo que yo realmente soy porque si no volvemos al mismo punto pues entonces estamos en el espacio borrego amando mucho a los borregos pero no queremos eso sin comérselos bueno porque me van ahora si me van ahora ya les digo las hordas del odio pero el punto es que el punto es que yo jamás he pensado en serio esto que me dices en este instante me suena como wow quedo un poco sorprendida porque jamás he pensado ser un referente de nada y mucho menos en ese aspecto yo estoy segura que si lo eres pero pero igual para mí lo super eres porque mírame pues muchas gracias yo siempre he tenido el pelo corto siempre desde que me acuerdo he estado calva dos veces me tuse dos veces una de esas en cali antes de venir para acá y otra después de terminar un personaje donde tenía el pelo corto y negro y el tinte negro era imposible de quitar y y y yo dije bueno ya pues y la y la máquina y la gente siempre recuerda los personajes hay una delgada línea que a veces es difícil porque claro cuando pasas tanto tiempo entrando a la casa de las personas a través de una pantalla a veces esa esa línea entre la persona que tú eres en realidad y el personaje pues no se ve ¿no? entonces a veces las personas me recuerdan con el pelo largo pero quiero además aprovechar para hacer la aclaración que no era mi pelo mi pelo ha estado casi siempre en la nuca cuando ha estado más largo y de ahí para allá han sido extensiones e incluso pelucas lo que sí ha pasado siempre es que desde que me acuerdo me visto de negro ¿por qué? no lo sé hay cantidad de teorías frente al asunto a mí no me interesa ninguna porque además amo el escepticismo entonces creo que el escepticismo me permite hacerme muchas más preguntas y disfrutar mucho más de la vida así que en este plan estoico me paro y digo me visto de negro porque me gusta no por nada más no le pongo ningún otro otro bemol e incluso cuando estaba en Cali siempre con el pelo corto o calva ¿no? era como que bueno ¿y esta qué se trae? y yo me traigo a mí misma es decir la pregunta es ¿y yo quién soy? ¿yo? ¿y de dónde vengo? de mi casa ¿y para dónde voy? para mi casa entonces y ya y de ahí para allá yo me pongo lo que siento que a mí profundamente me hace plena y feliz y si eso en el 2023 se llama sentirse empoderada que ya es una palabra cuyo significado no entiendo pues entonces debe ser eso sentirse empoderado con algún objeto ¿y si lo dices tú? algún objeto de moda con el que a uno le guste estar hay una protesta ahí con la palabra empoderamiento después en segunda parte la abriremos esa discusión y sé de qué de qué hablas sé de qué hablas porque yo sé que es estar en Valledupar con 35 grados pelo verde y cresta no es nada fácil no es nada fácil y igual en Cali con pantalones negros pegados botas ¿no? y uno con ese calor no importaba eso es lo que me hace feliz ¿no tienes calor? no no tengo calor ¿en serio? ¿no? ¿y en Bogotá no tienes frío? no tampoco estoy bien bueno y actualmente eres presentadora del noticiero estelar de SMI con Yamida Matt ahí te vemos fielmente pero continúas también con proyectos paralelos la vida después del reality la vida después del reality fue un proyecto que tuve el año pasado con Amazon Prime Prime Video en Latinoamérica y fue una experiencia bien bonita porque porque yo no actuaba hacía 10 años wow ¿en serio? entonces sí entonces cuando la oficina de la manager me llamó y me dijo ¿quieres ir a un casting? yo dije uy no yo creo que la verdad es que no y vamos 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 y yo dije bueno pues sí vamos a jugar o sea que puedo perder igual si me dicen que no pues no y ya nunca pensé en el sí siempre me pensé pues vamos a ver qué está pasando allá y claro llega uno a los estudios donde hay compañeros haciendo otras producciones ¿no? y los saluda y los ve gente con la que uno se ha encontrado a través de los años este año ya son 30 años de carrera entonces hay mucha gente con la que encontrarse y dice uno bueno está bien vamos a ver qué logro hacer y hice primero mandé porque ahora mandas esto ha cambiado tanto que ahora mandas el video luego pues ya me llamaron para una segunda una segunda mirada y hice el casting y salí de ahí y al tiempo me dijeron que había quedado ¿cómo te sentiste cuando saliste? como uno no me van a llamar pero me divertí me divertí me reí la pasé súper bonito encontré gente que no veía hace mucho tiempo camarógrafos con los que no me saludaba hacía un montón de años retomar todo ese espacio del alma que no es que se cierre sino que se queda ahí un poco en silencio ¿no? y que se ajusta a los nuevos roles que en este momento es el de presentadora y entonces utiliza herramientas para ser una observadora pero digamos como desde otro portal de la vida entonces es es como darle otra vez esa voz a ese rinconcito y bueno pues nada finalmente quedé y estaba tremendamente asustada y fue una experiencia bellísima con un grupo fantástico donde además he visto como ha cambiado toda la industria ¿no? de la producción audiovisual en Colombia ha crecido impresionantemente se ha profesionalizado también lo cual es una maravilla y bueno fue un mes de trabajo intenso porque además yo no paré en el noticiero salía de un lado para el otro y salió y fue bello fue bello verlo a mí no me gusta verme y bueno vi ahí como unas cositas y fue lindo fue lindo fue muy bonito y estar con mis compañeros ¿cómo es eso que no te gusta verte? no, no me gusta verme ¿en serio? no, no me gusta yo no veo nada ¿en serio? sí, no, no, no bueno, creo que eso también yo me quedo con la memoria y ya la experiencia está ahí lo otro lo otro pues ya se dio a luz y lo que pase de ahí para allá le corresponde al público a la vida al tiempo a las circunstancias yo ya hice lo que tenía que hacer interesantísimo eso tú que has estado hace mucho tiempo atrás en la industria en la producción audiovisual en la moda en todo este tema supongo que teatro también nunca te he visto en teatro pero supongo que sí ¿qué extrañas de esa vieja industria y qué ves como wow me estás diciendo que a todos se ha actualizado mucho la tecnología supongo que sí yo no tengo mucho contacto con el tema pero me imagino que claro que sí y creo que rescatas por lo que me dices de este momento en la actualidad como todo lo que ha avanzado y todos los cambios incluso la manera de presentarse al casting con un video y tal pero que extrañas de esa vieja industria de la televisión por ejemplo yo creo que hay algo que rescato de aquellos tiempos y de estos tiempos por igual que es la recursividad ¿no? que creo que es como nosotros aprendimos a hacer televisión con cinta de enmascarar y la solución de la vida está ahí yo he visto gente haciendo cosas impresionantes para salvar una escena ¿no? a nivel de producción a nivel de técnica que uno dice esta gente realmente está aquí de una forma o sea que los llena no solamente es cumplir con la labor y el trabajo sino gente comprometida y compasión ahora de aquellos tiempos a mí por fortuna en esta nueva oportunidad en la que estuve trabajando trabajé con gente que está muy comprometida no solo en la parte técnica sino en la parte actoral pero sí creo que no sé cómo se ve en todos los escenarios pero sí creo que tener más figuras de respaldo que teníamos en su momento cuando yo comencé digamos que se estaba haciendo como una transición porque veníamos de esos comienzos de la televisión fueron muy lentos ¿no? todo esto comenzó lentamente lentamente hasta que llegamos como a la televisión en color y no sé qué pero la Colombia era muy rural igual y teníamos toda esta ficción que nos llegaba por la radionovela entonces toda esta gente que hizo la transición del teatro y del radioteatro a la televisión cuando yo llegué todavía eran nuestros grandes maestros y había unas figuras unas primeras figuras primeros actores primeras actrices que de verdad eran grandes monumentales gente que construía desde una digamos como una estructura mental donde había una formación profunda y una gran pasión y respeto por el oficio esto empezó a cambiar con el tiempo y yo lo empecé a ver también con el paso digamos como de mis años por la actuación y sí que lo extrañé espero que las nuevas generaciones hayan crecido en esa formación que también veo que han tenido las personas de técnica pero que los actores en algún momento habían un poco dejado a un lado porque llegó la posibilidad de ser figuras de los medios de comunicación y no de entregarse al ritual del escenario entonces digamos que eso me parece que sí lo extraño como esas grandes 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 figuras yo me acuerdo cuando yo era chiquita me iba a la tertulia en Cali a ver las películas de Mayolo de Carlos Mayolo y las presentaba alguna vez vi un par de presentaciones hechas por Vicky Hernández y ella antes de la película hablaba con esta facilidad que tiene ella para palabra y estos discursos increíbles una mujer tan formada tan culta tan inteligente y esas cosas se extrañan ahora tuve la fortuna de trabajar con gente así entregada en este último proyecto y lo más bonito y lo pienso también porque mi hijo es cineasta es que esta nueva generación de gente de producción de técnica pues es gente que decidió eso como en su vida decidió hacer eso entonces se han tomado el tiempo para ir estudiar para llegar acá y a darle un tratamiento particular a toda esa creación audiovisual entonces creo que hemos avanzado en muchos campos pero que no se puede olvidar ese misterio y ese respeto que se tiene que tener por ese espacio creativo espectacular hay un segundo podcast que vamos a empezar a grabar que se llama Discusiones con Márgara Discusiones con Márgara bueno ya para para ir cerrando te quiero hacer la pregunta parecida a propósito del Bogotá Fashion Film Festival de la escena cultural de lo que sucede en las calles la agenda cultural como has visto que se ha desarrollado como has visto que se ha evolucionado desde mi perspectiva hace falta mucho más yo he contado en otras ocasiones en las ocasiones que he podido vivir en otros países eso es algo que es una de las cosas que más disfruto poder salir y todo está a la mano todo es gratis todo está organizado todo es seguro todo además es rico culturalmente todo te enriquece y está al alcance de tu mano y ese es uno de los motivos por lo cual el Bogotá Fashion Film Festival existe porque queremos generar cultura queremos generar agenda agenda cultural en Bogotá y me gustaría saber tú cómo lo ves yo siento que pareciera lo contrario pareciera que hemos ganado espacios culturales pero creo que se han cerrado las posibilidades de acceso a esos espacios culturales creo que hay que ampliar esas posibilidades a que la gente no tenga solamente el acceso al evento puntual sino que haya formación de público que es lo que yo veo que hace falta en muchas actividades culturales que se llevan a cabo es muy difícil para los empresarios y para los gestores culturales decir vamos a generar este espectáculo vamos a traer tal espectáculo vamos a hacer esto para la ciudad vamos a no sé qué pero si la gente no tiene la motivación no solamente por el tema de los recursos económicos sino porque además no existe en lo colectivo la posibilidad de acceder a lo que eso en mi vida puede significar si desde la parte que produce no está la necesidad de esa generación del público nuevo para que la audiencia realmente entienda la transformación que se generan las personas a través del arte la gente no va a querer acceder al arte entonces no van a llegar y entonces se van a empezar a producir grandes espectáculos o maravillosos eventos pero se va a volver algo de nicho y lo que hay que empezar a conquistar son esos espacios que se han vuelto abiertos para pues para para cosas tan masivas como por ejemplo las redes sociales pero es que ahí hay culturas si yo no voy a decir que no porque la cultura es todo todo absolutamente todo pero para acceder con la mirada de la cultura hay que tener un proceso y ese proceso solo se crea desde una posición crítica y esa posición crítica hay que empezarla a dar como combustible social para que las personas puedan con ese criterio llegar a acceder a la cultura entendiendo el significado individual y colectivo que tiene entonces yo creo que si hay que hay que hay que trabajar más en la creación la formación de público que rico margarita de verdad tenerte que bueno que compartes lo que tienes en esa cabeza maravillosa que bueno de verdad que nos des la oportunidad de disfrutar lo que piensas como piensas porque es interesante y digo interesante porque es diferente siempre siempre lo que comunicas y la perspectiva acabas de decir algo completamente desde otro lugar como yo lo veo y estamos hablando de algo que me apasiona que es mi propio festival y tú lo estás viendo totalmente desde otra mirada y es esa construcción de comunidad entonces me parece fantástico y ahora para cerrar vamos a alistar ese heartbeat porque vamos a hacer unas preguntas unas preguntas rápidas y respuestas cortas oh por dios yo que hablo hasta por los como para una respuesta corta inténtalo vamos a intentarlo ok voy a leerla lentico para que ahí tengas tengas tiempito tengas una gabelita si pudieras robar el armario de cualquier celebridad quien sería David Bowie ay no puede ser la amo pero si es que es mi favorito en todo el mundo yo soy David Bowie es más cuál es la prenda que te hace sentir poderosa y sexy al mismo tiempo los zapatos si tu estilo pudiera ser descrito con una canción cuál sería es dura sí está muy difícil producción esa estuvo dura muy difícil bueno Anarchy ok los sex pistols wow mujeres cuál es tu cuál es el atuendo que siempre quisiste usar pero aún no te atreves a llevar no creo que exista no 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 yo tampoco creo que exista cuál es no porque no me atrevo a usarlo sino porque no me interesa digo ah lindo pero eso otra persona se le ve muy bien no quiero no quiero usarlo bueno yo lo veía yo lo veía más desde el punto de vista que te atreves a usar todo y ya no no hay cosas que que entiendo que es que por ejemplo a ver yo sé que las preguntas las respuestas son cortas pero para aclarar el punto por ejemplo veo a mujeres con minifalda y les veo guapísimas pero yo digo uy no yo cómo me siento cómo me pongo cómo no 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 o sea me incomodé me incomodé se me subió y yo no quiero estar pendiente de eso entonces como que no lo hago es por ese tipo de cosas minifaldas no ok cuál es tu habilidad secreta que muy poca gente conoce esa risa está picara si la acuento deja de ser secreta lo dejamos ahí mejor sí sí eso está a puerta cerrada cuál es la cosa más loca que has hecho por amor dar a luz sí eso está loco eso es bien loco a ver qué más hay por aquí si tuvieras que describir tu estilo personal en tres palabras cuáles serían negro negro y un detalle de color van más palabras pero lo de detalle de color que sea una sola un bloque por favor cool bueno y la última cuál es tu escena de moda favorita de una película y por qué te impactó tanto no sé si puedo decir que una escena de moda no es fantástica pero pero como me gustan las historias de época entonces me gusta ver el arte de las películas y dentro del arte el departamento de diseño de vestuario me enloquece y cuando encuentro algo de época que puedo ir y mirar y decir ah bueno sí entonces están como alineados con lo que sí existía y no sé qué y qué material usaron y hago como una pequeña investigación así chiquitica de qué están usando en tal película o en tal serie eso me emociona o sea que usted coge esa stylist y la escudriña hasta la última gota de inspiración porque uno podría decir no mira pues a mí qué te digo el diablo se vista la moda o sex and the city en su buen momento no just like that ok o lo que sea y divinas pero a mí las historias de época me encantan y cuando una diseñadora de vestuario logra ir más allá y crear no solamente el concepto sino irse a buscar materiales y ver cómo funcionaban en la época y qué colores y cómo se tenían las telas y no sé qué me parece que es un trabajo bueno maravilloso genial genial muchísimas gracias Margarita ella fue Margarita Ortega este espacio fue absolutamente delicioso esta conversación además súper enriquecedora para mí mil y mil gracias esto fue con gusto el BOGF síganos en nuestras redes sociales en arroba Bogotá Fashion Film Festival muchísimas gracias por acompañarnos